Escucho tu corazón, Nicaragua linda, de mis amores Y me lleno de esperanzas y me adentro en el amor Cuando pienso en lo bueno que vendrá Trabajando juntos, construyendo juntos Un futuro juntos, sumando amor, ahí vamos Caminando juntos, un presente juntos Un futuro juntos, juntos Seguiremos adelante Vamos juntos, siempre al frente, vamos Con este amor gigante, gigante amor Del corazón Siendo orgullo de mi nación Por ella siempre yo doy lo mejor Mi hogar, mi tierra, mi gente, mi Nicaragua Siempre hacia adelante Siempre al frente, seguiremos adelante Sumando amor, ahí vamos Siempre al frente Siempre al frente Nicaragua Juntos seguiremos adelante Somos amanecer y alumbramos el país La semilla que germinó y somos la raíz Como árboles de fruto que damos vida Creciendo en fe, Nicaragua unida Somos amanecer y alumbramos el país La semilla que germinó y somos la raíz Olviendo tu corazón, el palpitar de tu voz Nicaragua somos dos, vos y yo Trabajando juntos Construyendo juntos Un futuro juntos Sumando amor, ahí vamos Caminando juntos Un presente juntos Un futuro juntos Juntos Seguiremos adelante Quiero vivir con vos Y ser feliz con vos Siempre te llevo en mi corazón Nicaragua Seguiremos adelante No vivir con vos Y ser feliz con vos Siempre te llevo en mi corazón Nicaragua Seguiremos adelante Siempre al frente Seguiremos adelante Sumando amor, ahí vamos Caminando juntos Un futuro juntos Nicaragua Sumando amor, ahí vamos Caminando juntos Un futuro juntos Un futuro juntos Un futuro juntos Nicaragua Sumando amor, ahí vamos Siempre al frente Nicaragua Seguiremos adelante Nicaragua Juntos seguiremos adelante Sumando amor, ahí vamos Siempre al frente Nicaragua Juntos seguiremos adelante Nicaragua Juntos seguiremos adelante Siempre al frente Juntos seguiremos adelante Juntos seguiremos adelante Juntos seguiremos adelante Juntos seguiremos adelante Juntos seguiremos adelante